¡Muchachas! ¡Mira esta foto! ¡Amigo, pero qué es esa foto! ¡Muy de esa foto! ¡Qué impresiona! ¡Ay, pero qué tan impresionante estará! Esa foto que tiene Bombero la tenemos en nuestras calentitas, vean. Laura Flores, sin miedo a ser ella. Sin duda, la actriz mexicana es un icono de moda y ejemplo para muchas mujeres. Y eso lo demostró cuando se quitó la peluca en Siéntese Quien Pueda. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y de las que Laura saca pecho por mostrarse tan transparente con el público. Uno tiene que ser como es. Hoy en día la gente está pidiendo a gritos que las personas que estamos en cuadro, que seamos como somos. Daniela Álvarez, un ejemplo siempre. Si hay una palabra que defina a la modelo y conductora, esa es resiliencia. La colombiana salió adelante tras la amputación de su pierna y ahora compartió que sufre de vitíligo. Un trastorno que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural. Tengo un vitíligo de hace muchísimos años que iba por aquí y resulta que por el estrés, el año pasado, me está llegando por acá. Y esa es la pregunta que les queremos hacer a ustedes nuestro público. Porque en el caso de Fernanda Castillo, fue un proceso muy complicado, tanto para empezar como para terminar. De hecho, fue el pasado 4 de enero cuando la actriz anunció que su hijo Liam ya había dejado la lactancia materna. A pesar de todo, Fer le recomienda a todas las madres hacerlo. Fue muy especial, fue muy interesante, fue un lazo que hice con mi hijo muy, muy especial. Me parecía que era algo bonito para compartir, para cerrar también como una etapa, ¿no? Piqué y Clara exhiben su amor. Tras semanas de rumores, por fin la pareja se mostró sin tapujos con esta fotografía en su cuenta de Instagram. El exfutbolista desmentía cualquier rumor de separación con la joven o de una supuesta infidelidad con una abogada. Luego del escándalo de sesión 53, donde la Shaki ajustaba cuentas con el piquetón, ¿será el momento correcto para presentarle al mundo oficialmente a su sustituta? Juzguen ustedes en casa. El debate está servido. ¿Cuándo, cuándo y cómo se debe presentar una nueva pareja? Mira, Julián, yo creo que el hecho de presentar una nueva pareja no tiene nada que ver con tiempos, de que cuántos días espero, meses o años tengo que esperar para presentar una nueva pareja. Eso tiene que ver con el compromiso que tú tengas con esa persona, con la seguridad que tengas contigo mismo y la seguridad que te brinde esa persona definitivamente para poder presentar ante el mundo, ante una red social a una nueva pareja. Ahora, lo que yo considero es que Piqué quiere ver el mundo arder, porque subir una fotografía con Clara Chía luego de la canción con Shakira y dejar los comentarios abiertos, porque también la pudo haber publicado, dejando los comentarios en privado para simplemente decir, ella es la oficial, sí, estoy con ella y no me importa nada. Pero dejó ese Instagram abierto que los comentarios, mira, la gente depositó toda su basura en su foto y la ensució. Alejandro, ¿por qué será que los hombres toman la actitud de la edad de la novia? Porque te voy a decir algo, toda la actitud que está tomando Gerard Piqué en las redes sociales es porque tiene una noviecita de 22 años y no sea que yo estoy envidiando a las muchachitas de 22 porque va a llegar a 40. No, señor. La cosa aquí es que ustedes saben que está circulando en redes sociales que Gerard Piqué anda con un abogado de 24 años de nombre Julia que, por cierto, es prima de un famoso futbolista amigo de Gerard Piqué. Yo siento que la presión va como que le dice, pon la foto de que estamos juntos porque la gente está diciendo que me eres infiel. Ya vale, es que te estoy viendo que te estás parando. Yo sé, presuntamente. Les voy a decir algo, cuando alguien en las redes sociales empieza a poner fotos, psicológicamente está comprobado que hay problemas en esa relación. ¿Qué? Ya va. Porque cuando uno es feliz, Alejandra, no tienes por qué mostrarlo al mundo. Sí, pero mira, yo... Eso es cierto. Yo sinceramente soy de los que dicen, oye, mejor no presentes a nadie, a tu familia, porque luego la familia juzga, porque luego estás presionado a durar una eternidad, porque luego tienes que dar explicaciones de cuando realmente te son infieles. Bueno, pero tú no presentas a nadie porque estás solito. No, bueno, entre otras cosas. Cada dos años. En el caso de Mayeli, yo ya no sé cuántos novios tiene Mayeli, si está soltera o no, porque veo la prensa, un reportaje la próxima semana, está con Edgar, luego con el otro, con no sé qué. Y los que faltan. ¿Estás soltera o no? Eso, patrona. Los que faltan, ¿sabes por qué? Porque yo soy feliz, vivo mi vida como me gusta. ¡Eso! Y los que vienen todavía. ¿Estás soltera o no estás soltera, Mayeli? Estoy soltera, estoy soltera. Y está de moda. Estoy soltera y eso está de moda. Eso. ¿Estás soltera porque quiere? No, no busco novio, pero estoy soltera. ¿Cuándo presentas? Soltera, pero no disponible. ¿Cuándo presentas a un novio a la prensa? ¿Cuándo tú sabes que es el momento realmente? Pues cuando yo me siento tranquila, cuando estoy así, algo que es muy, muy importante para mí, que es como la felicidad, como esas maripositas que sientes. Yo lo presento. Mayeli, ¿sabes qué pasa? O sea, que subir una fotografía en Instagram en la actualidad se ha vuelto como presentar en sociedad y decir, es oficial. Nadie se atreve tan fácil a subir una fotografía en Instagram. Exacto, es la nueva prueba de amor. Tengas 300 seguidores o un millón. Yo no lo hago. ¿Saben por qué? Porque me lo quitan. ¡Muy bien! Esa está buena. Esa está buena. Familia, vámonos a una pausa y seguimos con mucho más. No se imaginan con lo que venimos. Ya regresamos. ¡Qué fuerte todo! Aquí está que arde. ¡Sí! ¡Sí va! Suenan campanas de boda para Danilo Carrera. Y nos confesó que encontró en su futura esposa. Tiene todos esos requisitos que tiene tu madre. Hoy en Siéntese Quien Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.